El presidente de la Zambiaga 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 Entonces los estudiantes bajaban de la tribuna Se sentaban abajo cada uno en la silla de un diputado Se les explica quién es el diputado que tiene esta silla Si es posible el diputado está ahí al lado de ustedes acompañándonos Ustedes sentados y él parado al lado de ustedes Entonces ustedes en su mesa directiva Su presidente, su secretario Un tema cualquiera que quieran exponer ahí Entonces se hace como que si fuera una sesión de un parlamento infantil ¿Cuándo vas a ser el de eso? ¿Cuándo vas a ser el de eso? ¿Cuándo vas a ser el de eso? Eso, fíjate, poco a poco Estamos implementando el primer capítulo de la Zambiaga Esta otra vez había hasta la Asamblea para CEDE Y entonces cuando vayamos a hacer el parlamento infantil ¿Es decir que estamos invitados? Claro, nos están invitados No tengo moringa aquí para ustedes No hay moringa para acá No hay moringa para acá No, no, no No hay moringa para acá No hay moringa para acá Digo La idea es que desde esa época, desde esa edad, los jóvenes y las jóvenes y los jóvenes de la Asamblea que se sientan compenetrados, porque esto forma parte de la educación cívica que nosotros leemos a todos los libros. Entonces, bueno, yo les agradezco mucho la visita. No ustedes agradecernos a nosotros, porque esto para nosotros es un deber. Mucho bueno, ya lo saben. Y Maduro, el 10 de diciembre, sí. Si Ah Ñ LOS 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 MÚSICA Tienen que hacer otra cosa y ustedes portense bien no hay un play ya se le dio ok tranquilo voy a llegar un play ¡Gracias!